Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo ordenar los productos en WooCommerce, pero esta vez lo que vamos a hacer va a ser ordenarlos por categorías. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada categoría tenemos un orden de productos, pero como bien os explico en el vídeo de cómo ordenar, que os recomiendo que si no lo habéis visto lo veáis antes de este para que sepáis cómo se ordenan en general los productos en WooCommerce. Entonces, al tener un orden general para toda la tienda, a lo mejor queremos este producto que esté más abajo en esta categoría, pero en otra queremos que esté más arriba. Entonces, esto por defecto en WooCommerce no se puede hacer con lo que os expliqué en este vídeo. Entonces, para esto habría que instalar un plugin que nos permita ordenar cada categoría, tener el orden de productos que nosotros queramos. Entonces, para esto tenemos el plugin que es gratuito, el de Rearrange, no sé cómo se pronuncia, WooCommerce Products, que nos permitirá, como bien estamos viendo aquí, para cada categoría, tener un orden concreto de productos, ¿vale? Entonces, como siempre, vamos a copiar el nombre del plugin y lo vamos a instalar en nuestro WordPress. Entonces, plugins, añadir nuevo, como siempre, y ya sabéis que el enlace al plugin, por si ha cambiado de nombre o cualquier cosa, lo tendréis abajo en la descripción del vídeo, junto con el tutorial en texto y todo lo que mencionemos aquí. Aquí lo tenemos, Rearrange, de Aslam Doctor, perfecto. Lo instalamos y mientras, como siempre, hablamos del patrocinador del vídeo, que no es ni más ni menos que el hosting de web empresa, que es un hosting especializado en alojar vuestras páginas web, que estén hechas en WordPress, en WooCommerce, y tienen todas estas características y además, como siempre, un 50% de descuento. Tendréis el enlace abajo en la descripción de este vídeo. Entonces, volvemos, que me imagino que ya estará el plugin instalado, y lo activamos. Una vez activo, si está activo, se cambiará todo el orden de los productos. Si lo desactiveis después, volverá todo el orden como esté por defecto. Entonces, lo tendremos por aquí. Vamos a verlo donde lo tenemos, aquí. Y ya podríamos darle aquí a ordenar por categorías. Que, como bien veis, se nos ha abierto un menú en el administrador de WordPress Extra para reordenar los productos de forma normal, ordenar las categorías. Yo ya expliqué ya en este vídeo cómo ordenar los productos normales. Bueno, lo dejaré también en la descripción del vídeo. Así que nos vamos a centrar en las categorías. Tendríamos aquí la categoría de juegos de mesa cooperativos. Vamos a ver si hacemos algún cambio, como se notaría. Juegos de mesa cooperativos. Aquí lo tenemos. Y una vez seleccionamos la categoría, podemos ver que el orden bandido, boxytail, bandido, boxytail, perfecto. Entonces, este es el orden. Y lo que podemos nosotros hacer es irlos mandando. Por ejemplo, el boxytail, lo bajamos un poquito para abajo, lo bajamos, lo bajamos. Lo ponemos, por ejemplo, en quinta posición, ¿vale? En quinta posición mía, pero no del WordPress. Y lo que vamos a hacer va a ser guardar los cambios. Si no guardamos los cambios, no se va a notar todo lo que estamos haciendo nosotros. ¿Vale? Entonces, una vez ya se nos ha guardado, que no sé si dicen... Vale, nuestros productos se han cambiado ya. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, estamos viendo que boxytail ya está en la posición 5, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, vamos a ver boxytail en qué otras categorías está para ver si yo lo pongo aquí en la posición 5 por debajo de otro juego, en qué otra posición podría estar luego. Vale, podemos ver que también está en la categoría de juegos de mesa creativos, que también está el primero, ¿vale? Entonces, como podemos ver, aquí está el primero. Vamos a irnos a la categoría de juegos de mesa creativos. Juegos de mesa creativos. Perfecto. Y vamos a ver qué boxytail está en esta posición. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser bajarlo del todo. Voy a darle aquí. Y lo tenemos al final del todo, ¿vale? Guardamos. Bueno, como bien veis las flechas. Estas dos flechas significan que o va arriba del todo o va abajo del todo. Y aquí, pues, de uno en uno, ¿vale? Igualmente, aquí tenéis información sobre cuál sería el producto que estamos moviendo, ¿vale? Pues ya lo tendríamos aquí. Entonces, en juegos de mesa creativos vamos a reactualizar la categoría. A ver cómo se nos ven. Perfecto. Y, teóricamente, tendría que estar el último. Es decir, en la página 3, si usáis el desplazamiento automático, da igual, saldría de la misma forma. Y aquí lo tenemos, que boxytail está en la última posición. Pero, si yo vuelvo aquí a juegos de mesa cooperativos, tendría que seguir estando en la quinta posición, ¿vale? No abajo del todo. Perfecto. Que esto era algo que si nosotros hacíamos con la configuración normal, se cambiaba en la tienda de forma global. Pero no por categorías. Entonces, ya os digo, este plugin nos va a venir muy bien. Porque, para ciertas categorías, nosotros sabemos qué productos se venden o le queremos dar salida porque lleva mucho tiempo en el inventario y lo queremos poner en las primeras posiciones. U otro que no nos interesa vender porque sabemos que lo tenemos bien posicionado por si os lo bajamos un poco más. Y esto ya depende un poco de la estrategia que vosotros queréis hacer en vuestra tienda online. Y, por último, recordaros que os suscribáis. Que el 88% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Entonces, podrían tener miles y miles de suscriptores más. Y, además, es gratuito. Así que ya sabéis que os podéis suscribir dándole clic. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería todo por el vídeo de hoy. Recordad que cualquier cosa os leo en comentarios. Yo la solucionaré sobre este tutorial. También, si queréis algún tutorial específico sobre algo, decídmelo en comentarios. Y si veo que hay mucha gente que lo dice o me lo ha dicho ya, pues haré un vídeo sobre eso. Y yo creo que ya no se me escapa nada más sobre el plugin. Plugin porque ya las últimas configuraciones que quedan son ordenar por productos. Que esto yo no lo recomiendo hacer por este método. Yo usaría un plugin normal, ¿vale? Y ya luego ya tendríamos toda la parte del diagnóstico para ver si hay algún problema. ¿Vale? Aquí lo tendréis todo por si, sobre todo, se os lastra un poco la página por el tiempo de ejecución. Si no, lo tenéis subido, ¿vale? Y esto sería todo. Ahora sí, de verdad. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y por aquí tendréis, aquí arriba, los vídeos recomendados. Y por aquí os podéis suscribir e ir a mi página web, ¿vale? Y eso sería todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.